Buenos días, vamos a proceder a valorar los datos del paro del mes de junio de 2020, datos que hemos conocido esta misma mañana, y que revelan una cierta recuperación del mercado laboral después de tres meses de parón de nuestra actividad económica debido a la mayor crisis que hemos vivido en nuestra historia reciente. El paro en Castilla y León baja en términos intermensuales en el mes de junio en un 2,83%, mientras que en el conjunto de España se produce una subida intermensual del 0,13%. Tenemos 5.000 personas menos desempleadas al acabar el mes de junio, lo cual es un dato relevante teniendo en cuenta el escenario inédito que atravesamos y que venimos de meses con un fuerte incremento de las cifras de desempleo como consecuencia de la crisis COVID. Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma en la que más se reduce el desempleo. Por delante de nosotros solo tenemos Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha. En términos interanuales sí se produce una subida de desempleo que lleva consigo que hay 32.000 personas paradas más en Castilla y León, ya que venimos de una escalada de las cifras del paro en los meses de marzo, abril y mayo distinta a lo que estábamos acostumbrados en la serie histórica, ya que estos meses tradicionalmente son meses en los que baja el desempleo. Pese a todo, estamos lejos de alcanzar el pico histórico de desempleo que en nuestra comunidad se alcanzó en el mes de febrero del año 2013, donde llegamos a tener 250.364 desempleados. Este fuerte incremento del paro en términos interanuales supone un crecimiento del 24,2%, pero este crecimiento es más moderado que en el conjunto nacional, donde el crecimiento del desempleo en términos interanuales en el mes de junio de 2020 supone un incremento del 28,09%. La bajada de paro intermensual está generalizada en casi todos los sectores, lo cual pone de manifiesto que la recuperación económica en Castilla y León se está activando. Sobresale el sector de la construcción, en el cual la bajada del paro se sitúa en el 9,17%, debido seguramente a la activación de nuevo de las promociones inmobiliarias. Le sigue el sector industria, con una bajada de desempleo del 4,59%, lo que revela que nuestras fábricas están volviendo a coger el pulso. Y en tercer lugar, el sector servicios, con una bajada del desempleo del 3,24%, más tenue que los sectores anteriores, pero pone encima de la mesa que la hostelería y el turismo están empezando a andar. En el mes de junio de 2020 se firmaron en Castilla y León 50.000 contratos, lo que supone un incremento en las contrataciones del 44,3% respecto del mes de mayo, cifra por encima del conjunto nacional, donde el incremento de contrataciones ha supuesto el 36,32%, lo que pone de manifiesto que la actividad económica en Castilla y León se está reactivando de forma más fluida que en el conjunto de España. Y prueba de ello es que la afiliación ha aumentado en Castilla y León en el mes de junio en 8.400 personas respecto del mes de mayo, lo que supone un incremento del 0,95%, casi tres veces más que en el conjunto nacional. Nos encontramos, por tanto, ante un escenario incierto y muy cambiante, lo cual nos aconseja prudencia a la hora de valorar estos datos de paro que nos pone el mercado laboral encima de la mesa. Su evolución futura dependerá de muchos factores, algunos de índole epidemiológica, como la evolución de la pandemia, otros de índole política y financiera, como las decisiones fiscales que se tomen en el conjunto de España y otros relacionados con la seguridad jurídica que debe de seguir imperando en nuestro país. Las medidas extraordinarias urgentes, adoptadas por parte de la Junta de Castilla y León para favorecer la recuperación de la actividad económica y la protección de los puestos de trabajo, unidas al importante efecto de los ERTE para el mantenimiento del empleo, han contribuido a la mejora de la evolución de los datos del paro. Obviamente, la tarea no está finalizada, tenemos muchos esfuerzos que acometer, ya que actualmente en Castilla y León tenemos 165.481 desempleados que no pueden trabajar y a los que nos debemos. Gracias. 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 Gracias.